¡Hm! ¡Has matado a Monsoon! ¡Estoy impresionado! ¡Los cerebros están en la sala de reserva en el entrenamiento! ¡Suscríbete! ¡Va! Si no aplicas, necesitaré contactar con la ley local. ¡Suscríbete! ¡Emocionado, demasiado! ¡No importa! ¡No importa! ¡En pedazos! ¡No importa! 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 ¡Esto es el dedo destufado! Raios, la caja de la caja de la caja de abajo. ¡Toma para hacer tu camino hacia allá! que manda a los enemigos a volar. ¡Oh mira que tengo aquí! ¡Lanzamisiles! Vamos a coger un cuanto de lanzamisiles de estos. Aquí sí tenemos lanzamisiles. Eso lo cogemos después. Ahí está, ahí está. Yo no quiero lanzar la misión. Misión VR creo que se llama. Sí, era la 13. Y ahora, si no recuerdo mal... Vamos por aquí. Saltamos... ¡Ah! Un poquito. Creo que coge carrilla al parecer. Saltamos aquí. Vamos aquí. Saltamos aquí. Y aquí está... ¡Sí! Aquí está un almacenamiento de datos. Creo que en el otro lado no hay nada. Creo que de hecho no se puede acceder porque está un poquito más lejos. De aquí. No, no se puede. Y ahora ya vamos al acensor, pero... El elevador parece que están desabiertos. Lo que deberíamos haber esperado, supongo. Creo que voy a acceder la unión control. Quizás podrás hackar un elevador y hacerla operación. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! Ahí está. ¡Muere! ¡Muere! Tengo que tener cuidado porque aquí viene un tío. Me va a pegar por la espalda. Me voy a pegar por la espalda. Se le está acercando ya. Vamos ahí. ...cargar nuestra gente... ...y uno de estos que tiene un brazo... ...pero cuál es... ...cala, no hay ninguno... ...te corto... ...te he dicho que te corto... ...tube el ascensor... ...espérate... ...que te repartí leña aquí, ¿no? ...dónde está la gente... ...ah, mira, es este, es este... ...vale, tengo que quitarte... ...el escudito... ...ah, no... ...tiene mucho más el... ...vale... ...uy... ...estoy volando los brazos... ...bueno, mentira... ...es corta el brazo y el tío salió volando... ...hay más gente por ahí... ...sí... ...o muere... ...esto no tiene bala, ¿verdad? ...no parece... ...jeje... ...me estoy virtiendo aquí... Yuhuu, en rodajita ¿Estará otro por ahí? Sí, está el otro ahí Vamos a ver lo que tenemos aquí Bueno, sale más rentable ahí para allá Ah, no me deja Ah, está el tío este Ah, ah Ah Hombre ¿De dónde vine? Tiene Tiene que ser un poquito más No quiero pegarle ahí Con esto Oh, me ha dado el rango ese Es raro Es un super rango He siempre pensado que se llama así Un super rango No se llama así No tiene nada que ver el nombre Y nada, pero De chiquitillo Pensé eso Y esa que hago Tengo aquí algo para coger No Incluso podía haber hecho esto Para la gente en sí que no lo sepa Tiro y explota Mierda el helicóptero No me da nada No, no me da nada Pues sigamos Para el ascensor Para la seguridad El edificio es dividido En la mitad y en la mitad La mitad Conceita de oficinas Y un espacio de reuniones Para los trabajadores Y visitantes Mientras Projetos de militares Y investigación Tecnológica Están restricadas En la mitad Así es donde Los brazos En la habitación En la mitad De hecho Pero ese elevador Puede solo Accesse En la mitad De 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 la mitad los paneles para disablerlos. En cualquier puerta, deberás llegar a la 20ª, pronto. Los paneles más probablemente están escondidos en las paredes. Usa tu AI enhancedor para buscar cualquier fuente inusual de calor dentro de las paredes. No, no, no. Ah, la seguridad. Es compuesto de aloe de estero, abandado por una corriente electrica de alta frecuencia. Debería deslizar cuando el poder ha sido cortado. Creo que el logro de aquí era cargarte a todo esto en sigilo. Me parece que era un logro de hacer eso. Hay más opción. No me los cargo, no te preocupes. Uy. Un poquito de... ...cosa de estas para mí. Uhu. Ejej Uy La manzacre AHHHHH No me hacido Como nunca me pide Justamente cuando tenías apenas vida, le he consumido la vida a cual edad. Ah, que hay un puntito de esto. Ahí está. Hay que desplazarle mejor. Ahí está. Ahí está. Vamos a romperle un pedacito. Por la mitad, que mola más. ¿Alguien más? Yo creo que habrá alguien más por ahí. Creo que si te matabas todo el sigilo, te salía un bichito extra. Que lo que hacía era que te pudieras quitar la mano izquierda al tiberio. Debería haber un panel electrónico cerca. Use tu AR para ubicarlo. Pero vaya, eso es para los logros y para conseguir cosas. Si vosotros querías hacerlo, pues lo hacéis. Si no, no pasa nada. Ha salido un bichito. Ha salido dos bichitos. ¿Me han visto? Sí, me han visto. No, 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 no. Ya no. No, 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 no. Los bichos son las patas que tienen, que son graciosos. Ah, los bichos estos... Sí, las cinecitas, gracias. Es que son máquinas de estas... con pies... con piesesitos. No, por aquí no... Por ahí tiene algo... Creo que por aquí... Había un sitio... Que había un tío encerrado en una caja. O libéralo. No, pero no era encerrado, sino en plan... Está en una caja y el tío está metido dentro de la caja. Tiene susto y está metido dentro de la caja. Pero es enemigo, ¿sabes? No es bueno ni nada. Lo liberan después de atacar, o liberarlo. Sí. Al que no le da tiempo, se muere. Bueno, si miras para arriba sale... Bueno, si miras el entorno... Ve donde está... El objetivo, eso. Por aquí estoy buscando en sí... Estas tonterías. Más que otra cosa. Y una caja. Y una caja. Estas tonterías. Tienes que despejarse a la caja. Tienes que despejarse a la caja. Sí. Eso debería cuidar de la seguridad. Ahora, hacia arriba a la puerta. Creo que el tío este que pasaba... Ese. Si... Estaba en sigilo, sería con un brazo izquierdo. Que me suena. Vale, ya no he ido. Arrr... 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 No he perdido nada, pero... Arrr... 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 Y ya está. Es para que no recuerdo como era la pata para arriba. No recuerdo como era la pata para arriba. Y que pegue una pata... Vale. Ya sé como se pega. Pilo. Para que la gente se acuerde. Ah, pues pega el botón a la I. Espera un poquitín. Y le pega otra vez. La I era el botón amarillo. El botón fuerte, ataque fuerte. Este es el débil. Y ataque fuerte este. Pero vay, es que eso se ve los comandos. Ya para que no vea la gente, pues... Vale, y la otra es... Así. No, es... Uno, dos... No. No voy a comer. Vale, ya está. Es así. 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 Vale. Y aquí me llama tonterías para... No. Vale, pero básicamente esto le da. Al estar ve los controles y se muestra todo, ¿sabes? Pues si... Ah, pero ya que lo has dicho. Sí, 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 sí. Para que lo vean nuestros televidentes. O youtube-identes, no sé. No... Tal vez, pero... Esto no debería ser noticias para ti, Doc. Sí, sí, pero... Mira, ayúdame a cuidarme de esos cerebros después de que los vuelva. Yo hago mi negocio, tú lo haces. Sí. Esta es la que está en la boca. Al doctor. ¡Oh! Hay cuatro de todos lados. ¡Esto es loco! No tienes que luchar contra todos los enemigos que encuentras, ¿verdad? ¡Puede de seguir adelante! 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 ¿Es que no les compensa al enemigo? ¡Puede de seguir adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Idiot! ¡Idiot! Ya lo hemos entendido todos. Aparece que estás constituyado y lo escuchas. Este es para mí. ¡Tira para atrás otra vez! ¡Uha! ¡No! ¡Puede de seguir adelante! Bueno seguimos despidiendo de la gente. Y ahora quiero que llegue al punto que esta todo guapo. Vamos a ir Raiden ahí todo esquivando los disparos por la espalda. Se ha vuelto loca la cámara en una semilla. Vale, creo que el chicken tenía que ver mi cargador a este no lo otro. Ah, pero este es más fácil. Eje, no hazlo. ¡Ojo! Este, por aquí, bichito. ¡Ojo! 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 Vamos a ir caminando en el aire. Y ahora a los Spiderman. ¡Vamos! Aquí va la bomba. Porque si no nos vamos a echar para abajo. Y así entramos a los sitios. Tienen unos auténticos... ¡PRO! 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 ¡Aquí para el arma! No me dejas, dice que el juego quiere que corra. El juego es demasiado frenético. Como para allá andar. Vamos, esta es tu. Mire. Eso es por usar espadas. No me va a salir. No, me me ha salido. Ahí está, yo otra vez no lo uso. Toda vez formó a Naruto. Pues claro. Suena a ninja. Como chiquita. Lo mismo que suena a Naruto. Naruto. Ahí no. Ya está. Me ha metido un mifilazo. Ese antes que no voy a hacer. Es un bicho ahí. No se ha visto nada. Se ha metido el Rey de Mito a las piedras y esas cosas. No. 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 Por ahí. He cortado la manita. No sabía ni que tenía la mano izquierda, pero la he cortado. Y no sé si ha cogido. Creo que no. No. Visto que bonito el jardín. Está lloviendo, Petalos. De Jerez. Petalos del amor. Aunque... Esto es muy raro. ¿Por qué? Porque no es cielo de verdad. Mira lo ves. Allí. No es que no se ve. Tal vez tú no nos ven. Sí, por eso digo. Qué bonito está el descubierto. Qué bonito, Calvoroto. Mentira, tiene foco ahí arriba. Han mentido. Esto no es el auténtico jardín. Incluso lo valo, pero es mentira también. ¡Eres de mentira! Y vos no te corto. Te corto porque eres mentira. Y porque eres mentira te corto. Oye, corta algo. Pero es mentira. Han decepcionado a Raiden. Han decepcionado a mi Raiden. Y ya no. Raiden está furioso. mata. Cuando mata se pone malo. De la cagada. ¿Puedo hacerlo así? ¿Cómo que no? ¡Hala! O así. ¡Oh, Raiden! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le ha gustado, le ha gustado. Le ha puesto más feliz que una perdí. Que lío puta. Le ha gustado. Mi técnica es... ¡Ay, de Verigú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya ve si Verigú... Me cago en la leche. Merche. Si este... ¿Me puedo subir? No, no me deja de subir. Me parece que tenía un T para misiles. Digo, todas por culo misiles. El atleta está cerrado. Me odio que puedes ir a través de ahí. El catwalk arriba está conectado a un corredor para transportar materiales. Puedes llevarlo a través del elevador. ¡Muy bien! Yo puedo cargar el tiente. ¡Ah, ahí está! Y otro más, ahí en plan sigilo. Pero estoy jugando al Tencho. En plan sigelo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene que ser jugando... Ahí está. He cortado la manita. ¡Muy bien! Y lo intestino de estos traigo. O lo que demonios sean. La cosa es que ahora no se subí. No, este no. Podría poder ser en plan sigilos. Me ven, me están viendo. Bueno, no me están viendo porque... Me van a ver. Y el sigilo se veía la mierda. Ah, no, no, se ha quedado ahí parado. ¿Algo así? La mierda, enredajita. Oh, puedo saltar ahí. Como que me encontraron. Mierda que me ha encontrado. Ah, vale. Tonto estoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debería haber algún bicho más. Porque me ha dejado... ...terminar. Vale... ¿Pero para que estoy escuchando a Naruto? Mira, porque un... ¡Ah, mira! ¡Para almacenamiento de a dos pies! Porque un escenario... ...muy japonés, ¿eh? ¡Narutesco! ¡Narutesco! Un escenario japonés ahí... ¡Narutesco! Con... ...con... ...cielo de mentira, que tiene foco. Todos los focos... ¡Me cago en la leche! Me han mentido, ya no es realista el juego. Bueno, el juego sí es realista. Lo que pasa es que no es realista... ...a esta zona. ¡No! ¡Ah, aquí está! La caja que he estado buscando. A ver... Y ahí hay otra caja. Ahí abajo. Ya está. Y ahora seguimos nuestro camino. No... Es que me dicen cosas ninja... Pero es que no sé si es cosas ninja... ¡Cosas japonesas! Ya está. ¡Narutescas! Las ponen esas armas... ¡No ves, no! ¡No ves, no! Vamos a ver... ¡No! 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 Vamos a decir que hay... Tres enemigos... Ahí detrás... Pues... Lo dicho... Que nos vemos en el próximo vídeo... ¡Adiós!